Comprá tus monedas con papa y armátele equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Hay sobres de 25.000 y hay ganas de sacar un One to Watch Porque de momento, cero No, corazoncito como Di María, cero No solamente voy a abrir como están viendo en Play Voy a abrir en esta cuenta los 5 sobres de 25.000 Porque me pasé monedas con papusa Y además voy a abrir en Xbox otros 10 sobres, 5 y 5 en cada cuenta Espero encontrar uno que camine Necesito la desvirigación One to One cherezca Porque el pollo, el pollo, no, no Ya era gallina, no era pollo Porque si ustedes lo vieron ya era gallina Primer sobre de 25.000 Amigos recuerden en la descripción del video Sorteo de FIFA 18 En esta semana lo voy a sortear Porque hay mucha gente que tiene ganas de tener el FIFA 18 Que no lo tiene Y si lo gana alguien que lo tiene Se va a ganar una tarjeta de 60 dólares Para Xbox, Play, PC o para cualquier consola Sigo escupiendo, me río porque sigo escupiendo No sé qué me pasa Y además recuerden que voy a estar en Argentina Game Show En la descripción también tenés Para participar de un sorteo y ganarte si sos de Argentina Entradas para la Game Show Viernes, sábado y domingo y demás Y no espero más No aguanto más Necesito el primero A ver, a ver, a ver Arrancan los paneleados Muy good Muy good Muy good Arrancamos con caminante de primera 87 A ver si también se coló alguno picante O un one to watch Bueno, bien con stones ¿Qué estás valiendo vos? Jaaa Bien, 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 bien Primer sobre Caminante Hay una linda sensación en el aire Espero no hacerme ilusiones al pedo Batswabi Monreal Lo mando ahí en la lista de transferibles Y todo esto así como está Lo mando para el club Arrancamos con un caminante de 87 En el primer sobre Y vamos a abrir más Vamos con otro A ver, a ver, a ver La presión del que caminaba Ya me la saqué A ver acá Paneles A ver No es one to watch A ver si es Zafa Ruleta cría Me va a tocar un caminante One to watchero A ver que me dice La cruz es que no Gracias A ver Sobre de 25 mil Por ahí me dice que es one to watch No porque me va a tocar un icono Luz blanca Hay luz Hay luz Me piache que hay luz Cuando ves bandera portuguesa Vamos a ser sinceros Si no es Ronaldo Todo lo demás Es una Hay paneles Mandamos un negro ¿Caminé? ¿Me hacen bullying los caminantes? ¿Pero por qué no caminas Si es más de 84? O sea ¿Me hacen bullying los caminantes? Me ven la cara Me ven la jeta hermano ¡Caminante de esta cuenta! ¡Al panel! A ver, a ver, a ver No viene negro No viene azul Y si es danés Tiene que ser Eriksen Bien bacán Bu 87 De ritmo De ritmo Porque si no 87 Tiene que caminar Seban ¡Ay, bueno! Si no te cuesta nada Para vos es lo mismo Que lo agarre yo Que lo agarre otro Es lo mismo Mirá lo que me mandás Almeida Mándame a Semedo Por lo menos Que es lateral y portugués ¡Chanta! No sé si vale mucho Pero es un jugador Medio hypeado El niño El niño Torres Está Griezmann ¿Por qué no me puede tocar Griezmann? Digo, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia Entre un DC Atlético de Madrid Que vale y que no vale? ¿Las monedas? ¿Y por qué a mí no me toca El de las monedas? ¡Capo! A ver, vamos con otro ¡Caminar, rata! Un ícono ¡Diego! No, 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 no Quiero romper algo Necesito romper algo ¿Qué rompo? ¡Vamos! Mantenamos la calma Abramos sobres Tranquilo ¡Respira! ¡Al panel! ¡No es One to Watch! ¡No es ícono! Bien No tengo idea Lo que valdrá, ¿eh? Pero, bien Panelazo Real Madrid Nos vamos acercando Ponele A los jugadores ¡No es que a... ¡Ja! Lo mandé a la lista Y no me puedo fijar Cuanto vale ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A belga! ¡Belga! ¡SD! Este vale, ¿eh? Este vale La puntería que tengo Porque la semana pasada Este era Yves Y ¿sabés qué? Nadaba Nadaba en las monedas Segundo caminante Mertens 86 Viene en un sobre De 7.500 Y después Abrí las otras Pendejadas A ver ¿Cómo que este jugador Valga 100.000 monedas? ¡Oh, my God! Necesito Un abrazo ¡Bombazo Con ese Mertens En un sobre De 7.500 Segundo caminante Me falta El One ¡Tú! Bueno Bueno, 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 bueno Bueno La diana Hubo dos caminantes Uno arriba De las 150.000 monedas Por lo cual Por lo cual Por lo cual Cuando veo que me salen estas Poronguitas O sea Tampoco me puedo quejar tanto Porque venimos muy bien Venimos muy bien Pero Quiero mi One to Watch Necesito mi One to Watch Ni hablar Si me toco un icono Si me toco un icono Rompo algo Me rompo la cabeza Contra la ruleta Algo Me parto la camiseta Palermo En la cabeza Algo Sentí Después de este Que tengo que abrir Uno de los especiales Lo sentí Lo sentí Lo sentí Lo sentí Porque mirá Te viene uno Choto Y decís Dos shotos No me va a mandar Las mandá Mando al club Esto que no tengo Y voy derecho Al promocional Promocionales Me quedan dos Vos sos uno Es momento De un One to Watch Lo sabés vos Lo sé yo Todos eh Se viene el panel No es No es One to Watch Griego Papadopoulos Manolas Manolas con paneles Cerremos todo 19 de tiro eh Que tiene un botín roto Para tener 19 de tiro Mandame uno Ratatouille Sabés que Te juro Que sentí Tengo que abrir El posta El posta eh Vamos con el posta Abrirlo ahora eh A ver Ahora es Cuando es Right now Camila A ver A ver A ver A ver Paneles Alemán Mustafi La última The last one Panelation Of the Video With the last Paneles Me despido Por ahí se hace largo esto eh Y comprometerse A despedirse Con un panel Y puedes quitarte Años de vida Años de vida Puedes quitarte Pero lo voy a No 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 Otra vez Te juro que no estoy repitiendo Te lo juro por Dios Que no lo estoy repitiendo Me tocó Dos veces el mismo Mirá te lo voy a mostrar Que no lo repito Porque Porque va a tocar otra cosa acá Porque si no me están Volvé Que me tocó otra cosa Y lo tengo repetido Te boludean Seba Te boludean Es evidente Es evidente Que te boludean Caminante Acá nos despedimos A ver A ver quien toca Esa bandera De quienes Dale Dale Me estás Me estás boludeando ¿No? Me estás boludeando ¿No? Me estás boludean 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 Gracias.